No interrumpan, voy a grabar la canción que hizo Colorina Esperen, otra vez que se atravesó Huguito Perdón por robar cámara Voy a colorear Un mundo mejor A ver, va de nuevo Voy a colorear Un mundo de popó ¡Paleta! Tiene que aprender que es difícil brillar en una casa con tantos integrantes Suscríbete a nuestro canal de YouTube Mariel Mayora para ver nuevos videos